Protagonistas en Toco y Me Voy Continuamos en Toco y Me Voy El campeón sudamericano Super Mosca, el mendocino Kevin Muñoz afrontará probablemente uno de los compromisos más complicados de su carrera el próximo 26 de junio en Barranquilla, frente al venezolano Franklin González cuarto en el ranking mundial de la Asociación Mundial de Boxeo Muy gentilmente atiende nuestro requisitorio y dialogamos acerca de su presente y de cómo prepara la pelea frente al venezolano el próximo 26 Hablamos de Kevin Muñoz. Kevin, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va la preparación? ¿Cómo te encontrás en tiempos tan particulares de pandemia? ¿No? Donde también las restricciones y los entrenamientos me imagino que han sido limitados producto de eso, ¿no? De los cuidados Sí, sí, pero igual de todos modos estamos entrenando bien venimos entrenando con nuestro grupito yo tengo mis compañeros que me están ayudando en guantear y todo eso así que entrenado venimos bien ¿Qué se sabe del rival? ¿Qué se sabe del venezolano? Más allá de su posición, de su ranking, ¿qué has podido averiguar de él? Él tiene un récord que da miedo, tiene 24 peleas, todas ganadas y por knockout Así que bueno, lo hemos analizado con mi entrenador, con Pablo Chacón y Armando Andrade y yo creo que le ganamos, le ganamos boxeando, sí hay que tener cuidado con la corta porque él debe tener la mano pesada porque si tiene 24 ganadas por knockout es porque pega Evidentemente, bueno, me imagino que será fundamental también tus movimientos el tratar de evitar y pegar rápido y moverte rápido también en el ring Sí, 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 claro, ese va a ser mi estilo de boxeo creo una vez estando arriba va a ser diferente, ahí voy a fijarme cómo voy a boxear pero por ahora estamos pensando en boxear y no ir al tome y traiga como se diría Lógico, Kevin, ¿qué has podido realizar en este tiempo después de la última pelea que llevaste a cabo a lo largo de este 2021? Los desafíos que tenés planteados en tu carrera siendo tan joven y siendo campeón sudamericano, ¿no? Sí, no, igual, yo tenía fecha para el 19 de julio una pelea más iba a ser, no iba a ser por ningún título o seguramente iba a ser alguna de las defensas de los títulos que tengo y bueno, salió esta chance que dijimos que sí de una porque si le ganamos a este boxeador voy a quedar bien visto y van a salir mejores propuestas para un futuro ¿No se siente el peso de la defensa del título? Yo creo que no, por ahora no creo que ahora igual voy a pelear por el título latino o intercontinental sé bien cuál voy a pelear va a ser otro que no tengo Hace algunas semanas pudimos hablar con tu entrenador, con Pablo Chacón acerca del presente del boxeo mendocino ¿Cómo lo ves vos? Dentro de la actividad, siendo un campeón local y siendo Mendoza una cuna de boxeadores ¿Cómo está hoy la actividad? Sí, ha estado parado hace ya creo dos años que viene medio flojo pero está levantándose de vuelta el boxeo mendocino Lo que sí, faltan que haya más festivales pero por el tema de la pandemia no se puede Más la intervención también de la Federación Mendocina ¿Ves perspectiva a futuro por los que vienen, por los más jóvenes como vos, por ejemplo con chicos que se acercan al deporte para poder practicarlo? Bueno, en la escuela de Pablo Chacón están viendo muchos chicos nuevos y bueno, por más que sean nuevos se les ve que tienen un futuro o sea, pero yo creo que sí va a haber gente que va a tener lindo boxeo como compañeros que todavía no debutan con profesional que son buenos que ya van a estar dentro de poco que lo van a poder ver ¿Ves futuro vos? Que hay muchos chicos que tienen mucho para dar Sí, sí, hay mucho futuro pero a veces alguno deja el boxeo porque no tiene ayuda económica o porque no pueden seguir porque tienen que trabajar pero que hay futuro, hay futuro ¿Faltan más políticas que los respalden? ¿Más acompañamiento de las comunas? ¿De sponsor? ¿De gimnasios también? ¿Que les permitan su desarrollo? Sí, sí En los gimnasios siempre casi todos son gratitos pero lo que falta es que le den una mano como para que ellos se puedan mantener o cosas así, ¿no? Como si se ve probablemente en otras provincias donde también el boxeo es un deporte primordial Claro, sí, sí, sí la verdad que sí falta un poquito eso una mano del Estado acá Bueno, Kevin ¿Cuál es la intención de estos días de entrenamientos, de trabajos y el viaje por sobre todas las cosas en tiempos de pandemia donde es tan difícil, ¿no? el tema de los protocolos de los hisopados Sí, bueno me quedé esta semana de entrenar fuerte esta semana en mi última semana de guanteo y seguramente nos estaremos yendo el domingo o el lunes la semana que viene ¿no es cierto? y de ahí ahí mismo nos hemos desopado acá y ya lo tenemos que llevar hecho Bien La pelea es en Barranquilla y va a ser va a formar parte de un evento deportivo una velada boxística con otras peleas Sí, sí, sí creo que yo soy el fondista así que bueno va a ser en Colombia ahí con Barranquilla y bueno la semana que viene estaremos pegando el 26 Bueno y te abre las puertas y también por supuesto te ilusiona con una victoria ante un rival con ese palmarés bueno, claramente te ilusiona con lo que viene ¿no? con los desafíos ¿cuesta mucho eso del manejo de la ansiedad de pensar en la pelea que viene antes de pensar en lo que se puede llegar a conseguir después? Sí la ansiedad está en todo momento los nervios la ansiedad en cómo va a ser la pelea pero estabas pensando eso de que si le gana a este boxeador que se ven cosas buenas después Perfecto Kevin un placer mucha suerte saludos a Pablo mucho éxito por supuesto y que sigan las victorias y que esta larga carrera que te tienen como protagonista también la escuchen otros que están atentos del boxeo en nuestra provincia y que sigan apoyando a la disciplina deportiva te mando un abrazo muy grande Muchas gracias y gracias a vos por darme el tiempo este para que la gente me pueda conocer un poco más No, por favor te conocemos más allá del título de este campeonato sudamericano super mosca es un puntapié inicial para todo lo que va a venir así que seguramente con mucho acompañamiento y respaldo seguramente van a seguir los éxitos te mando un abrazo muchas gracias te agradezco un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo